El señor Calderón. Mi parte del trato está lista. ¿Y la suya? Están listos. Solo espera mi orden. Entonces, ¿qué esperamos para hacerlo? ¿Están listos? De acuerdo. Procedo. Salud. 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 ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¿Se arrepienten de lo que hicimos? No. No. Yo tampoco. Tranquilos. Somos la gran sangre. De peores cosas hemos salido.